La palabra cloenda, es un término que procede del idioma catalán y de ella encontraremos por lo menos un par de significados. El primero, que es el que muchos posiblemente ya conozcan, es el que se refiere a la clausura o cierre de un acto, por lo que se puede decir la cloenda del Festival de Cinema de Sitges, que significaría, la clausura del Festival de Cine de Sitges. El segundo de los significados que encontramos de la palabra cloenda es que significa también pared, pero no refiriéndose a un muro ni pared de la calle, sino a un tabique, es decir, a una pared que separa las habitaciones de una vivienda.